No me notifico que es lo que tenía que hacer Tenía que leer unas cosas aquí Hay pocos lugares en los que uno pueda dedicarse a mi trabajo sin temor a que lo persigan No quiero que trates mal a ninguno de estos hijos, ¿está claro? ¿Tendré que subir? Vamos a ver Ese incidente en Mortal fue solo un malentendido No importa lo que digan los guardias Se supone que tengo que hacer aquí Si necesitas un libro, ven a hablar conmigo Asegúrate de tener las manos limpias antes de tocar nada ¿De acuerdo? Hasta la próxima Ah, coño No Ah La gente de Skyrim no aprecia lo que hacemos aquí Tampoco es que me importe ¿Qué es lo que se supone que tengo que leer? Claro No 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 ¿Qué se supone? No quiero que trates mal a ninguno de estos libros, ¿está claro? No quiero que trates mal a ninguno de estos libros, no quiero que trates mal a ninguno de estos libros No quiero que trates mal a ninguno de estos libros No quiero que trates mal a ninguno de estos libros Eso no es agua No quiero que trates mal a ninguno de estos libros No quiero que trates mal a ninguno de estos libros Vale, no Es muerte Es muerte Es muerte La gran mayoría de cosas que haga son muerte Vale ¿Qué tienes en la venta? ¿Qué puedes contarme sobre Ibernalia? ¿Has enterado de algún rumor últimamente? Busca un hechicero elfo que estudia las estrellas ¿Quién te envía? ¿El colegio? ¿El Jarl? Acordamos que no habría más preguntas Mira, te pagas Mira, te pagaré Correcto ¿Qué ha hecho Malin? Malin quería alterar la estrella? Malin quería alterar la estrella Estaba moribundo, enfermo Pensó que podría conservar su alma en el interior y hacerse inmortal Se volvió loco Se volvió loco Empezaron a morir alumnos y al cabo de un tiempo el colegio lo exigió Se llevó a unos cuantos discípulos leales a la fosa de Ibernalta y desapareció Mira, no me importa quién te haya pedido que busques la estrella Pero no se la lleves a Azura Los Daedra son malvados Son la razón por la que Malin se volvió loco ¿Cómo funciona la estrella Azura? He mencionado que la estrella es una gema de alma que nunca se agota El artefacto sigue otra regla Solo se pueden almacenar almas blancas en la estrella pertenecientes a criaturas inferiores La magia de Azura no permite introducir almas negras Al ser mortal, el alma de Malin era negra De forma que parte de su trabajo era infringir las reglas de Azura Fue poco antes de que... Bueno, ya te lo he contado ¿Cómo has conseguido desquiciar los Daedra a Malin? Azura no es un Daedra normal Gobierna un reino entero en Oblivion Cuanto más trabajaba Malin en la estrella Más lo conducía ella a la condenación Al principio fue poco a poco Malin veía cosas que no existían Después empezó a gritarles a los alumnos por palabras que no habían dicho Entonces un día aparecí Malin había matado a un alumno Y en un macabro momento de inspiración Comenzó a usar su alma para su trabajo Parece que Malin ha recibido lo que se merecía Seguro que el colegio opina lo mismo Pero... ¿Tienes idea de cuántas vidas inocentes se truncaron para que Azura pudiera vengarse? Para los Daedra no somos nada Peones para mover, alabar y castigar como crean conveniente ¿Vas con el colegio? No, por los dioses no Hace años que no Me fui un tiempo de Ibernalia y regresé para quedarme aquí En la posada ¿Por qué vives aquí en la posada? Aún estoy ocupado con alguna investigación Y mi presencia aquí en Ibernalia me permite tener contacto con antiguos colegas ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que Ramir deba? Hasta la próxima ¿Cuándo tocará fondo? Mientras siga pagando Ramir te ha suplicado que lo invites, ¿eh? Despídete de ese oro ¿Qué tiene de malo Ramir? Le debe tanto a la taberna que podría quemarla Construirla de nuevo y volver a quemarla para echarnos unas risas Ha tenido problemas en la vida Pero no puedo tenerlo aquí bebiendo sin que pague Aunque sea parte de lo que debe ¿Y si yo hablase con Ramir? Adelante Igual está lo suficientemente sobrio para escucharte Tienes una bonita casa No es mucho, pero nos apañamos Ahora pasa muy poco dinero por Ibernalia Pero si hay algo que no falta Es gente con ganas de echar un trago de vez en cuando ¿Por qué está todo tan vacío? ¿Te refieres a la posada o a Ibernalia? Supongo que la respuesta sirve para ambos Ibernalia está pasando por un mal momento Por decirlo sutilmente Muchos hicieron los bártulos y se marcharon hace años Algunos somos demasiado testarudos o estamos demasiado locos para irnos Así que hacemos lo que podemos para sobrevivir Hasta la próxima Tienes que pagarle a Haram por lo que has pedido ¿Quién te crees que eres para decirme qué debo hacer? Le pagaré cuando me convenga Debe su oro Págaselo Tienes razón ¿Qué pensarían de mí mis antepasados si supieran que no pago mis deudas? Dile a Haram que le daré el oro que le debo Te he contado lo que quería saber ¿Qué más quieres? Si necesitas beber o comer algo solo tienes que decirlo Ramir ha excedido a pagar sus deudas Gracias No es mal tipo Es solo que el dinero y la bebida no son lo suyo Mi esposo Dagur podría contarte alguna que otra cosa allí Tengo un par de cosas de Ramir que nos entregó cuando pagaba regularmente Que te las has ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué te dedicas por aquí? ¿Yo? A nada. Y espero que siga siendo así. El Jarl está convencido de que tengo alguna conexión con el colegio, así que me deja tranquilo. ¿Te gustaría ayudarme a mantener las apariencias? El viejo Nelakar tiene un bastón de mago en su habitación del hogar helado. Sería bueno tener ese bastón en caso de que el Jarl empiece a preguntarse si de verdad tengo alguna relación con el colegio. Gracias. Estaré esperando. Me da igual cuántos colegios construyan o cuántos se trague el mar. Yo les sobreviviré a todos. ¿Para qué has venido hasta Hibernalia? He venido por el colegio. Ah, debí habermelo imaginado. Ya da lo mismo. Nadie se molesta en venir hasta Hibernalia por algo que no sea el colegio. ¿Tú eres el Jarl? Estoy buscando trabajo. Hibernalia ha perdido gran parte de su historia y con ella gran parte de su poder. Yo aspiro a cambiar eso. He oído rumores acerca del paradero del yelmo de Hibernalia. El mismo yelmo que lucía el Jarl Hanse en la primera era. Hanse era heredero legítimo al trono del rey supremo de Skyrim. Si tuviera su yelmo, tal vez podría atraer la atención de otras plazas y conseguir cierta autoridad. ¿Tienes algún problema con el colegio? Así es. Y si te cuentas entre sus alumnos, tú también compartes su culpa. Ya no queda nada en Hibernalia. ¡Nada! Todo el mundo sabe que la culpa de que el mar se tragara nuestra ciudad fue del colegio. Aún lo niegan, pero todos sabemos la verdad. No hay mucho que contar. Hoy en día apenas queda nada. Gracias a esos condenados magos del colegio. Algún día surgirán pruebas que demuestren que ellos provocaron el gran hundimiento. La mayor parte de la ciudad cayó al mar. Y eso no pasa así porque sí. ¿Sí? No tienes muy buen trabajo.